Buen día, te saluda Guillermo Arias de Sysplany IRL. En esta ocasión te voy a explicar cómo se puede hacer para disponer de dos tiqueteras con nuestro software. De tal manera que con una tiquetera imprimas los tickets boleta y con la otra los tickets factura. Se entiende que en este caso vamos a trabajar con una razón social para las boletas y otra razón social para los tickets factura. Esto se hace con la intención de distribuir los ingresos de la empresa o del grupo empresarial en este caso en dos razones sociales. Vamos a configurar. Primero tenemos que ir a utilitarios, parámetros del sistema. Después de eso, vamos a ver que acá tenemos el nombre comercial, el estacionamiento, la razón social primaria, el RUC y la autorización para imprimir los tickets que da su NAT. Ahora, si queremos implementar una segunda razón social, llamémosla secundaria, lo que hacemos es hacer un clic en este botón. Que precisamente nos dice acá, razón social secundaria, opcional solo para tickets factura. Entonces, le doy clic y me habilita esta página. Y acá en este caso yo ya he digitado la razón social secundaria con su RUC. Aquí está. Y con su número de autorización para la impresión de tickets. Lo que hay que hacer luego es indicarle al sistema, de todas maneras, que se utilizará una segunda tiquetera matricial para tickets factura. Y aquí está esto, tiene que estar marcado de esta manera. Cuando tenemos esto ya establecido, le vamos a dar clic en este botón para salir. Y vamos a ingresar ahora a esta opción, POS. Vamos a encontrar nuestra caja de siempre, donde vamos a ver que ahora se ha aperturado esta sección de abajo, que normalmente no figura. Y ahora me dice que dispongo de una tiquetera para ticket boleta y una distinta para ticket factura. Ahora, en este caso yo ya la he establecido, que es algo muy sencillo. Solamente busco aquí mi tiquetera y la establezco. Bueno, puede poner cualquiera, esto se trata de un ejemplo. Ahí está. Ahora, simplemente lo que hacemos es utilizarlo. Vamos a darle a aceptar. Salimos. Y ahora que hemos salido, vamos a pasar a trabajar como cajero. Aquí estamos como administrador. El cajero Carlos, por ejemplo. Abrimos la caja. Y ahora, vamos a proceder a una venta. Vamos a hacer un ingreso extemporáneo. Digamos que cierto vehículo ingresó a esta hora. Ahí ponemos la placa. Y nos aparece el ticket de ingreso. Obviamente esto es una muestra. Normalmente este ticket de ingreso aparece en la tiquetera térmica. Bueno, la salida se hace de la manera clásica. No hay mucha diferencia. Realmente no hay ninguna diferencia con la operación normal. El único factor distinto va a ser que aparece el ticket de boleta en una impresora y el ticket de factura en otra impresora. Y cada cual con su razón social. De acuerdo, la operación va a ser la misma. Realmente no hay mucho detalle aquí que ver. Este es el comprobante ticket de boleta en este caso. Sin embargo, sí va a haber una diferencia por el lado del administrador para establecer las series y correlativos. Entonces tenemos esta serie 1, por ejemplo, que es para los tickets boleta. Correcto, y acá se dice que se va a trabajar con inversiones Juanita, que es la primera razón social. Aquí está, bueno, la indicación de la serie, la descripción, podemos poner acá ticket de boleta. El último número es el 1, el ticket que hace un momento emití. Tipo de comprobante, ahí está el ticket de boleta. Y el correlativo se está dando para las ventas, precisamente. Tenemos la serie número 2, que se utiliza para los tickets factura. Pero de la otra razón social. Aquí está, con su RUC. El último número es 0, porque no se ha emitido todavía nada. Se indica que es para ticket factura. Acá está. Para las ventas, precisamente. Y grabamos. Ahí está, lo pueden ver. Este tiene una B, este tiene una F. Entonces, vamos a hacer una prueba más, pero ahora con un ticket factura. Vamos a pasar. También haremos una venta extemporánea, para que se note un poco los importes, más que nada. Correcto, vamos a pasar. Hacer este registro. Este es el ticket de ingreso. Acá no hay razones sociales, nada. Este es solamente un comprobante de que la persona dejó su vehículo. El comprobante se va a utilizar al momento de la salida del carro. Y aquí es donde voy a decirle, va a ser un ticket factura. Voy a pagar con 50. Y ahí está. ¿Cuál es tu RUC? Bueno. Acá vamos a digitar el RUC del cliente. Por ejemplo, esta es la información. Y acá me aparece, en este caso, la segunda razón social. Como se dan cuenta, que ahí se representan en venta e IRL. Ya no es inversiones juanitas, que era la primera razón social. Hasta, bueno, la información del ticket, la serie 2, y correlativo 1, porque es la primera emisión de los tickets factura. Y los demás datos de la impresora y la autorización de impresión de tickets de SUNAT, que es la entidad rectora de los tributos en Perú. Y bueno, y toda la información. Ya está. Esto normalmente sale en la impresora tiquetera de tickets factura, en este caso. Ahora me sale en pantalla, solamente, como una ayuda para explicarles en este video. Listo. Ya está completada la venta. Y ahora, donde les vamos a mirar, como administrador, cómo quedan los correlativos. Y acá vemos que ya avanzó. Bueno, el ticket factura estaba en cero, ahora está en uno. ¿Correcto? Y bueno, cada uno con su RUC, como se dan cuenta. Entonces, de esta manera, se trabaja lo que es la impresión de ticket boleta y ticket factura. Cada uno en una impresora tiquetera distinta, y con una razón social distinta. Todo esto hay que inscribirlo en la página web de SUNAT, para que sea perfectamente legal. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.